Música 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 Mi racita, seguimos en Matamoros, Tamaulipas con su servidor Palemón Medina, Miguel Ángel Chávez Mi raza, el día de ahora nos encontramos en Matamoros, Tamaulipas con la taquería del China Bravo, unos taquitos de carne asada, de mollejas salchichas, de mixtos y machitos y de todo un poquito Frijolitos charros, se diga Frijolitos charros también, apura leña Mi raza, el día de ahora vamos a venir a darle un reconocimiento, 100% recomendado por la vaquita porque la raza nos manda decir, vayan a este negocio 100% recomendado, la misma gente de aquí de Matamoros, pues ha recomendado este negocio, mi raza, estamos dando reconocimiento desde el lado del área de Valle de Texas y de Matamoros, Tamaulipas y de toda la República Mexicana donde ustedes digan, vengan a comer esos taquitos y hasta allá vamos y le damos un rec... primero vamos y comemos y después van los comentarios a ver qué dice la gente ¿verdad? así es mi raza hay que ir allá adentro con Juanito mira el cocinero el especial de aquí está haciendo una carnita asada algo así algo pesado para todos ustedes vámonos a ver qué se puede hacer vámonos me gusta qué se puede hacer la carnita asada fila la carnita asada chile bravo es la carnita asada somos puros millón mire eso ya lo sabe aquí los esperamos a ver qué se puede hacer la carnita asada ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? le damos y yo estoy le damos haciendo le damos ¿dónde está? si sin dedo ¡sí no ¡sí no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.